Pudimos compartir con toda la familia San Fernandina de la Orquesta Sinfónica Nacional, la verdad un orgullo que vengan y hayan elegido a San Fernando para dar este concierto. Es una alegría, ¿no? Cómo el arte, cómo la música nos une. La verdad que eso nos refuerza y nos da a entender que estamos en el buen camino con la restauración del Palacio Tamendi, con la construcción de un teatro de primer nivel para más de 500 personas, que nos va a cambiar la vida cotidiana, cultural de San Fernando. Así que muy contento de poder haber disfrutado con toda la familia San Fernandina. Escuchar la Sinfónica es una alegría al alma. Realmente emociona por su música, por la necesidad que tenemos de escuchar estos espectáculos porque estuvimos mucho tiempo sin poder disfrutarlos. Entonces hoy es un día de alegría doble porque estuvimos todos, estuvo el San Fernando presente, que cuando uno ve estos espectáculos y se encuentra en la plaza, se encuentra a los vecinos de siempre y poder disfrutar después de lo que hemos pasado realmente es una maravilla. Soy Gustavo Fontana, director invitado de la Sinfónica Nacional y bueno, muy contentos, muy felices todos de poder volver a la actividad, nada menos que iniciando la temporada 2022 en un lugar tan querido para nosotros como lo es la localidad de San Fernando. Acá hemos dispuesto el orgánico necesario para llevar adelante el repertorio que va esta noche con compositores de la más alta talla como Beethoven, Mozart, Mendelssohn. Les deseamos a todos que disfruten y que sigan de cerca las actividades de la Sinfónica Nacional, que es la selección nacional de músicos de nuestro país. Me encantó, me encanta la música clásica y que hayan traído a la Sinfónica Nacional es un lujo. No tengo palabras, recién lo saludaba al director de la orquesta, es la gente que deja algo a la humanidad y ojalá que se sigan haciendo estos eventos porque a todos nos gusta esta música. Es emocionante, la verdad que no tengo mucha cultura de música clásica, pero es muy emocionante. Esperamos que sigan estos eventos al alcance de todos los vecinos. Maravilloso, maravillosa la gestión de la posibilidad que se le brinda al vecino a este nivel de cultura.